Gobierno Municipal de Carmen, junto con la Junta de Sabancuy, este programa que vamos a dar inicio a todas las comunidades que vamos a visitar para combatir y evitar el contagio de las enfermedades transmisoras por el bosco, como es el dengue, el chikungunya y otras enfermedades. Así que, pues damos el inicio de la salida a todos los vehículos. ¡Gracias!